Hola, buenas tardes, buenos días, buenas madrugaditas, buen día y maravilloso que tengan ustedes. Pues por aquí andamos, estamos tratando de transmitir algo rapidito para que vean porque siempre tenemos una gran variedad. Ya saben, visiten nuestra página virtual o nuestra página web www.latienditanica.com. Ahí les ofrecemos de todo, un poco, para algún regalito, pero la mayoría puede servir para regalo porque son cosas típicas nicaragüenses. Que ya para un regalito pues como que sorprende, ¿no? Porque pues vivimos aquí en los Estados Unidos y extrañamos nuestras cosas nicaragüenses. Entonces, ¿cómo no le puede caer excelente, verdad, un regalito así a una persona, verdad? Que sí, a mí me sorprende cuando hacen sus paquetitos que le ponen que rojillas, que viejitas, que los churritos, o este pinol, pinolillo, que un chilero. Hacen su buen paquetito. Aquí traen su bolsa de regalo y ahí solo lo meten y guacata, se acabó. No andan haciendo filas, no se andan torturando la vida ni nada, ¿verdad? Bueno, entonces ya sabe que ya estamos atendiendo, siempre estamos aquí en San Leandro. Puede llamarnos cualquier información adicional que usted necesite al 510-409-7806, ¿verdad? Ahora, entonces, les voy a mostrar las jarras o vasos o tarros de 16 onzas. Miren qué preestructura, miren qué belleza de tarros, vasos, miren qué belleza. Esto está a los dos lados, ¿verdad? Miren, son bastante amplios, cómodos. Esto lo puede meter al freezer, no le pasa nada así, para eso es, de esto se trata, ¿verdad? Entonces, ahí los tiene, miren. Ahí dice bien fría y siempre están a los dos lados, ¿verdad? Entonces, ya tenemos la primera. Ahora vamos a mostrarle la segunda. Vean, esta otra es así. Miren. En todo el tarro dice toda la frase completa, ¿verdad? No está como la otra, que la otra es a los dos lados, como es más larga. Entonces, por eso, pues, está toda la frase completa. Todas son de 16 onzas. Todas son personalizadas estilo nicaragüense. Son los estilos disponibles que tenemos. Usted necesita que se lo mande a Nueva York. Yo se las mando, no hay ningún problema. Usted se mete a la página www.latienditanica.com. Y ahí puede ver la gran variedad que tenemos, hace su orden y nosotros se las enviamos sin ningún problema. Esta otra es diferente a esta. Miren qué diferencia. ¿Ven? Es el tipo de la letra. ¿Ya ven? Esa es la gran diferencia, pero es la misma, el mismo tamaño. Tamaño, son de 16 onzas y están elegantísimas para su uso o para un regalito. Ya ves que ya viene ya, ya casi encima, ya tenemos la Navidad. Pues, entonces, para, ya pueden guardar. Este sábado vinieron unas clientas que ya, ya compraron sus crismas, me dijo. Así dice, no andamos corriendo. Ya por lo menos dice, ya tenemos ya nuestra, ya las compritas y ya salí de eso. Entonces, aquí tenemos esta otra también. Esta es casi igual, la diferencia son las letras. Si se fijan, ¿verdad? ¿Ves? Entonces, solo es la frase que es la diferencia, pero de ahí es la misma. ¿Ves? Así que ya saben que estas hermosuras se las tenemos en 30 dolaritos. Son de 16 onzas. Ahora, usted mismo puede traer su propio papel de regalo. Si quiere que yo se las empaque, con mucho gusto yo se las empaco. O traigan su propia bolsita de regalo y a de una vez ya llevan su regalo y traen su papelillo. Yo se lo acomodo, no se preocupe. Miren esta. Mi ilka, mi collita y está a los dos lados. ¿Ves? O sea, ya saben, son de 16 onzas. Perfectas para un regalo, para su uso. No son muy pesadas. No, no, no. Para mí, pues, no siento que sea muy pesadita. Así que ya saben que tenemos una gran, pero gran, gran variedad. No solo de esto tenemos. Tenemos de todo un poco. Ahí visite nuestra página y usted se va a convencer. Va a ver todas las bellezas que les tenemos. Pues ya ves que no podemos viajar todavía. Y pues yo trato de tenerles algo, algo nica, algo típico, algo cerca de ustedes. Ya saben que tenemos también camiseta, tenemos sudadera. Tenemos de todo un poco. O sea, ya saben, este es de la rojita. Mi collita. Así que gracias y comparten nuestros videos. Dan la información a sus contactos. Gracias por visitarnos, por sus excelentes recomendaciones, que se las agradecemos siempre. Esta es de la plata. Con la plata baila el mono. Entonces ya saben que estamos aquí en San Leandro. Llámenos. Estamos en el 510-409-7806. Estamos con mucho gusto para servirles. Y pues ya un regalito para su uso. A quien no le gustaría tener siempre algo nicaragüense, ¿verdad? Siempre recordar algo de nosotros. Miren, esta es de la cola chale. Miren qué bonita. Cuando comenzó la cola chale, yo me acuerdo cuando yo era pequeña, ¿verdad? No sé cuáles otras habrán. Era así, que me acuerdo que venía así en un papelito. Ya así quedaba después que ya la quitaban del papelito. Y ahora son así de las que nosotros tenemos a la venta. Recuérdense que tenemos la cola chale también. Así que cualquier regalito original nicaragüense que usted quiera hacer, venga para acá. Aquí yo con mucho gusto yo los atiendo. Me dan una llamadita. Y estamos en el 510-409-7806. Estamos para servirles con mucho gusto. Les atendemos de todo el día. Todo el día, todo el día. Pero siempre pido que me den una llamadita. Para así pues ponernos de acuerdo y así ver este... ¿A qué hora? O si también usted no quiere, puede pagar con todas las aplicaciones que tenemos. El Cash App, el Google Pay, el Betmon, el Cell, el Facebook Pay. Y con todas esas aplicaciones usted puede pagar en línea. Y solo pasa a retirar su producto. No hay ningún problema también. Ya sabe que siempre tenemos todas las medidas, las precauciones, guardar las distancias. Salir si vamos a la calle y regresar, lavémonos las manos. Y pues ya sabe que estamos para servirles. Entonces ya saben, llámenos al 510-409-7806. Estas bellezas, estas preciosuras esperan por cada uno de ustedes. Así no se complican. Ya ves, las tiendas pues hay que ir a hacer líneas. Estarse quebrando la cabeza, qué regalar. Tal vez repite siempre lo mismo, lo mismo. Entonces miren y ahora pues tienen esta otra opción. ¿Ves? Hacerle algo nicaragüense que un cafecito presto, que una jalea, que vainilla, que frambuesa. Todo eso siempre es útil. Siempre lo usamos, ¿verdad? Entonces ya saben, estamos en el 510-409-7806. Estamos en el www.latienditanica.com. Y estamos en San Leandro también. Porque me han preguntado. Quiero aclararle algo. Me han estado llamando, que se los agradezco también. Y me dicen que qué productos puedo enviar a Nicaragua. Yo no hago envíos a Nicaragua. Hacemos envíos de cada uno de nuestros productos que aparecen en la página, ¿verdad? Pues bueno que me llamen también, porque ya de repente se me hacen clientes y dicen, oh, bueno, pues por una confusión, pues hasta clientes nos hacemos, ¿verdad? Entonces es envío de nuestros productos a cualquier parte de los Estados Unidos. Si usted vive en San Lorenzo, en Oakland, en Richmond, en Union City, Daily City, en Nueva York, en Miami, en Illinois, en Wisconsin, en Washington, donde usted viva. Donde usted viva, yo con mucho gusto se los mando, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias por su atención. Que pasen un feliz día. Y ya saben, pues que aquí estamos para servirles. Con muchísimo gusto. Es un placer, es un honor. Déjenme pasarle la... Para que así pueda. Por si acaso no logro apuntar su número de teléfono. Entonces aquí se los pongo, miren. Ahí estamos. ¿Verdad? Entonces ahí más cerquita por si no lo logramos ver. Y ahí está nuestra página virtual también. Así que estamos para servirles con mucho gusto. Y nos vemos en la próxima. Feliz día, feliz tarde, feliz nochecita y feliz madrugadita. Gracias. 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 Gracias.